La Mente Activa Muchos me ignoraron, decían que no, que nunca la haría y que me rendiría Creían que era poco y que no valía nada, que lo que yo hacía no daba la talla Tengo meta fija y la mente en grande, soy el arquitecto en mi propio destino Sumándole sueños a mi corazón y tengo el respaldo por parte de Dios Un sueño dorado que desde tu lado, un sueño divino gracias al destino Que me abrió las puertas dándome el honor y fui bautizado por gracia de Dios Si quieren ganarse algún día mi respeto, no me hagan la guerra, no me gusta el pleito Soy un buen amigo, soy un gran señor, me gusta decir las cosas como son Yo soy el teniente, yo soy el patrón Me gusta decir las cosas como son Yo soy el teniente, yo soy el patrón Yo soy el teniente, 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 yo soy el teniente